Una nueva jornada de protestas se vive este sábado 22 de octubre en Colombia. Desde las 10 de la mañana, cientos de ciudadanos salieron a marchar en contra del gobierno de Gustavo Petro. En total son 14 ciudades en las que fueron convocadas las manifestaciones, dentro de las que se incluyen Bogotá, Medellín y Cali. En la capital colombiana, alrededor de 300 personas se reunieron en el Parque Nacional para movilizarse hacia la Plaza de Bolívar. Y según reportó el Sistema de Transporte Masivo de Transmilenio, los servicios duales que transitan por la zona iniciaron desbidos, por lo que se espera que se generen afectaciones viales en el centro de la ciudad. En Medellín, la concentración está cerca de la estación Estadio del Metro. Desde allí, los manifestantes llegarán al Parque de las Luces, en donde se ubica también la alcaldía de Medellín, pues los ciudadanos también se movilizan en contra del alcalde Daniel Quintero. En Cali, los manifestantes también protestan en contra de su alcalde, Jorge Iván Ospina. Y el recorrido de la movilización es desde el Museo La Tertulia hasta la plazoleta Jairo Varela. Según la denominada Mesa Nacional por la Libertad, uno de los colectivos ciudadanos que convocaron a las movilizaciones, los motivos de las protestas son el rechazo a la reforma tributaria, las reformas a las pensiones y a la salud, la política de la paz total, así como también varios ciudadanos protestan por el alza del dólar y el incremento de los costos de vida. Esta es la segunda jornada de manifestaciones que se presenta en contra del presidente Gustavo Petro desde que inició su mandato. La primera fue el pasado 26 de septiembre, cuando un sector de la ciudadanía salió a las calles para manifestar su inconformismo en contra de las políticas que impulsa el nuevo gobierno.